En el marco de las actividades de aniversario de Puerto Domínguez, una que se destaca es la trilla, que se hace en sector La Cascada, a donde se trasladaron las autoridades y turistas, quienes pudieron conocer el proceso que tiene, en algunos casos todavía, el trabajo con maquinaria estacionaria, en la cual se separa el trigo para poder posteriormente ser ocupado, ya sea como alimento o harina, y todos los subproductos que este gran tiene. En la oportunidad también pudieron degustar y conocer el proceso que tiene el hacer chicha de manzana, la cual se entregó a degustar a quienes estaban participando de la actividad. Mire, la verdad que estoy bastante contento, yo tenía muchas ganas de venir a participar y a estar con ustedes porque me llegó la invitación del alcalde, la verdad que Puerto Domingo tengo grandes amigos de la familia catalana aquí y otros amigos, hemos venido a cooperar aquí como consejero, a apoyar el liceo, el internado, le hemos puesto bastantes luquitas para que esta comuna siga surgiendo, en el bien común de la gente, de los niños que estudian, estamos apoyando el CEFAN también ahí con proyectos, y bueno, le trajimos una buena noticia al señor alcalde también, para aportarle unos par de millones de pesos como el FRIP, logramos ahí apoyar al alcalde y al concejal, a los concejales, a Luis Cárcamo también, para que esta comuna siga creciendo y esta gente siga teniendo los éxitos que tienen hoy día, así que contar con todo el apoyo del consejo, de este consejero que los va a apoyar y los va a seguir apoyando en todas sus demandas que tiene la comuna, y felicitarlos por estas tradiciones, muy lindas, muy bonitas. Mi nombre es Emilio Fernández Lema, y vengo desde la comuna de Peñaflor de Santiago. Encontramos que es maravilloso el lugar, el lago es muy bonito, hemos paseado en la barcaza, nos han llevado a varios lugares, y hemos encontrado que la comuna está muy limpia, muy hermosa, muy ordenada. Es recomendable para cualquier turista que pase a conocer el lago Budi, el rico lago Salado de América, y cómo tener ambiente de campo, ambiente de playa, ambiente de lago. Bueno, es algo novedoso para mí, porque ya que yo soy de Santiago, y primera vez que me vengo exclusivamente a mirar las actividades, bonito el desfile, muy cívico, muy importante, yo creo, para la comunidad, y revolver a las trillas y esas cosas, yo creo que es bonito, porque es recordar lo anterior, lo antiguo. Una actividad tradicional, que es parte de nuestra identidad campesina, que por años se ha practicado, pero que Puerto Domínguez destaca, y muestra a los turistas que por estos días visitan el Jardín del Budi. ¡Gracias!